Los años de pandemia que estuvimos todos encerrados en casa, volvemos a retomar nuestros espacios, volvemos a retomar nuestros lugares y qué mejor hacerlo en paz y con un bonito mensaje en las fiestas tradicionales. Hoy desde Guadalajara nos acompaña la rondalla de Benil Candor, fundada en el año 1992 y como se darán cuenta, es por puras mujeres, por puras señoritas. Vamos a inicio como se tiene que hacer, demostrando el poder femenino. Un fuerte aplauso para la rondalla. Mi corazón me traiciona y no puedo hablar de otra cosa que no seas tú, que no sea de agua. No era mi intención hablar de amor, pero ya qué me ha traicionado el corazón. Es que estando tú por medio del que puedo hablar, si eres mi única razón de amor. Es una palabra tan sencilla de decir y tan difícil de sentir. Todo el mundo ha dicho yo te quiero alguna vez. Puede ser que te nhiều aún más 30% de ti de opened leaves, O arregla tu alma, a tu alma, a tu alma, a tu alma y a tu alma de amor. ¡Y amor! 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 Nunca supe hacer poema, solo se irá atrás Y a mí me gusta esta canción Es por mi la cosa, es ingenuo, es para ti Es una simple canción de amor 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 ¡Gracias! 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 El río de la ciudad, el río de la ciudad, el río de mi corazón, eso es tu amor mío, que te pido, como le pido a Dios, si llego a la defensa, es conmigo, como le pido a Dios, si llego a la defensa. El río de la ciudad, el río de la ciudad, el río de la ciudad, mi corazón, eso es tu amor. Amigo de todo, tiempos buenos y tiempos no tan buenos, pero sabes amor, este es más grande cada día, me has hecho vivir cada instante como vives, los amantes. Amigo de todo, tiempos buenos y tiempos, los amantes. Amigo de todo, tiempos buenos y tiempos, los amantes. Amigo de todo, tiempos buenos y tiempos, los amantes. Los amantes como ríos de 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 los amantes. Los amantes como ríos. Los amantes como ríos de los amantes. 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 ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves si no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves que te quiero? Yo nunca, nunca había llorado Ni velo de dolor Y nunca, nunca había tomado Ni velo por mi amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Qué 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 me haces llorar? Y nunca, nunca había tomado ¿Qué me haces llorar? 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 Y digo que no, que no, que no, y digo que no Quiero tu vida, toda tu vida No quiero un poco, quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo y no sé pedir Y no sé rogar, y no sé llorar Y quisiera pedir, y quisiera rogar, y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Estás en mis ames, pero no lo sabes Sigo diciendo que no, digo que no Por orgullo digo no Quiero tu vida, toda tu vida No quiero un poco, quiero toda tu vida Lloro sin lágrimas, lloro sin vos Y nadie me escucha, ni siquiera Dios Y quisiera pedir, y quisiera rogar, y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Yo te beso a Dios por ti, pero no lo sabes Y no lo sabes, estás en mi vida, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Y no lo sabes, estás en mi sangre Pero no lo sabes, sigo diciendo que no Digo que no, por orgullo digo no Quiero rogar, y quisiera llorar No hay amor por el cual no se ha llorado inayuntamente Y más por ti que fuiste mi primera voz, y no volverás Extraño tanto amor, que solo de pensar que no puedo evitar que salga de ti Una vez Una flor sin los míos morirá Y nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor Es por eso que no vio más El agua de los ríos se tendrá Que el cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste sola Existió pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Otra hora de mi corazón Te viste canto que el alma resulta Te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Te olvidaré Fuiste el primer amor Que el agua de los ríos se tendrá Que el cielo no tendrá ningún color Porque se terminó Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste sola Existió pero ya no tendrá Una lágrima por tu amor Que el agua de los ríos se tendrá 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 van a saber, pero teniendo por sí cantar los gramos. Para todos ustedes, el color de tus ojos. Se van a cantar y bailar, ¿no? El color de tus ojos, se arrojó mi querer. Yo solo tengo ganas de verte otra vez. Dije que no está prohibido, quizás que vivo y de vivo. Vete el sábado a la piel. El color de tus ojos, se arrojó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Vete en cualquier sentido. Me traje o me contigo, robas mi respiración. Si era más quisiera que fueras el sueño, que se vuelve realidad. Me gustas tanto, y eso es para la verdad. Me siento emocionada. No sé si te ha faltado, que si pudiera, me diera. De lunes a domingo sin parar. Esto que siento, no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me toco. Yo solo sé que de ti me enamoré. Tu personalidad es perfecta, pero la locura de tu mirada me lleva a enseñar una vida contigo. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño, que se vuelve realidad? Me gustas tanto, y eso es toda la verdad. Me siento emocionada. No sé si te ha faltado, que si pudiera, me diera. De lunes a domingo sin parar. Eso que siento, no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. Es tarde para decir adiós, olvidarte no puedo. Estás tan dentro de mí, que has tatuado mi corazón. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. Aunque eres mi necesidad, te dejo. Pero eso de que te olvidé. Yo solo sé que de ti me enamoré. 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 La gente le toaba tu razón, marchó, víctima de un gran peor. Me doy por otro amor el corazón, me marchó, segura de que te olvidé, no es no. Tanto a crecer tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tanto a no sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Me hizo brillo ver tus ojos, resfriado aliento, me doy pero te llevo dentro de mí. Tanto a crecer tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tanto a no sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Me hizo brillo ver tus ojos, resfriado aliento, me voy pero te llevo dentro de mí. Hoy pero te llevo dentro de mí. Te llevo dentro de mí. Es algo parecido. Cuando vemos que la gente canta con nosotros, nos elevan al cielo. Nos elevan al cielo porque es cuando sentimos que en realidad nos estamos conectando. La conexión de los que estamos acá arriba con el público es muy importante. Entonces, gracias amigo. Gracias Lóvica y Cante. Por allá también ya vi unas personas cantando. Muy bien. Allá. Muchas gracias. Estamos nosotros muy felices. Yo creo que ustedes también. Seguimos pues. Te busqué de mil formas. Aguanté tu trato sin amor. Fracacacé en hacerte mamadas. Y sigues frío conmigo. Ya no hay motivo para quedarme. Ya me voy. Para ti. Ya me voy. Para ti. Siempre. Para nunca volver. El amor que yo quise. No me supo querer. No me supo querer. No me supo querer. No me fue derrotada. No me duele el corazón. Porque el amor de mi alma. Porque el amor de mi alma. Porque el amor de mi alma. Solita me dejó Voy a amar al coraje Trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigues del amor no le sorprenda que Mi hogar sea una continua Ya me voy de rotar Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solita me dejó Gracias Ay, 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 corazón de pasar Mi vida más tranquila Si sigues del amor no le sorprenda que 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 Esta también Es súper súper Contra mega conocida Hay varios Incluso grupos que la han cantado Pero para mi gusto Quien la interpretó de mejor forma El señor Javier Solís Entonces va para él hasta allá Hasta el cielo, canten con nosotros La conocen Yo sé Que en tu foco Yo sé Que en tu boca 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 No sé Cómo Cuida gente Y cómo Te fui Adorando Siento Morir Desde Cuando Que en tu boca Que en tu boca Que en tu boca Cuanto de apuesto A Dios Decidió Olvidarte Amén. 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 El Universo. Digo, me confundes, ya está blotón las flores y ando preguntándole si me amas a las margaritas. Mientras estoy enamorada y nunca me dices sí y nunca me dices no Mientras estoy descontrolada y es por eso que voy a flor que se llama margarita me la paso de su canto para ver si tú me quieres como yo te estoy amando. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las gotitas y después me voy al campo a cortar más margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las gotitas y después me voy al campo a cortar más margaritas. ¡Ay, ay, ay, sí, qué rico! ¡Horahuey! Ahora sí te pido un beso y nunca me dices no Mientras estoy descontrolada y es por eso que una flor que se llama margarita me la paso de su canto para ver si tú me quieres como yo te estoy amando. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las gotitas y después me voy al campo a cortar más margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las gotitas y así paso todo el día de tocando margaritas. Si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las gotitas y después me voy al campo a cortar más margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las gotitas y así paso todo el día de tocando margaritas. ¡Sí, señor! Y así, así, cantamos. ¡Logamos! Esta canción, como ustedes a lo mejor ya lo saben, la cantó Beatriz Adriana hace mucho tiempo, pero ¿qué tal les parece nuestra versión? Aquí con Mago. Y resulta que ella precisamente se llama Margarita. Entonces le queda la perfección. Deja que salta la luna, deja que celebra el sol, deja que caiga la noche, deja que cierre nuestro amor, deja que la fe se guita, que tiene esta inspiración para decirme cosita muy bonita, corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Esta canción nos dice que está haciendo mucho calor Nos dice que nos faltan aires En esta ocasión aires de por allá de Yucatán